Bueno amigos, buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy venimos a compartir algo acá con los albañiles de agradecimiento que le están echando ganas a lo que es a mi casa. Entonces aquí estamos y aquí están las chicas. Hola amigos, bendiciones. Espero que estén bien el día de hoy. Así es. Pues te abrazo a todos. Pues hoy venimos así a darles algo así a los albañiles que como dijiste tú de que le están echando ganas a tu casa. Porque la verdad sí, tu casa ya me huele a láminas. Sí, ya, ya el último toque le están dando. El último toque le están dando, entonces vamos a llevarlas. Bueno, aquí venimos a entregarles unas empanadas a ellos. Sí, unas chicas empanadas. Sí, y un fresco natural. Natural, con hielo. Con hielo, viene un hielo frío. Bueno, entonces. Ya va avanzando. Sí, ya va avanzando. A ver, ¿qué nos dice Toñita? Ah, pues acá con todo cariño y con todo mi corazón los preparé. Bueno, los preparamos juntos con las chicas y los trajimos acá para ellos. Para ellos. Para arriba. Para arriba, acá nos tiró un sol. Dame un pedazo, güey. Mira que está ahí, que está el antojo. Ahí, ahí está. Bueno, mira, ahí se va a salir uno. Mira, ya se salieron todos. Ahora doblarla así. Ay, ahí está. Bueno, y por supuesto ahí está el techo ya también. Está listo. Bueno, vamos a ver cómo está quedando. Chaborra, no chaborra, aquí las chaborras. Buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Qué tal están? Aquí trabajando. Así encontrando. Esperando las chaborras. Ok, aquí vienen llegando las empanadas. Vamos a ver nueve que sales. Vamos a ver. ¿Qué tal, don Betón? Buenas tardes. Ustedes lo ven. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Bueno, entonces aquí venimos a compartir algo con ustedes. Muchísimas gracias, ¿no? Sí. Yo, pero sí, con la yale. ¿Te agradecemos? Sí, bueno, entonces, vengase para acá. Vamos a compartir algo. Gracias. Vamos a compartir. Aquí traemos lo que es el guacamole y la salsita de tomate. 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 ¿Y el fresco? ¿Lo vamos a bajar? ¿De tamarindo, Coco? Sí, de tamarindo. ¿Uno lo que ven? Tamarindo, entonces, traemos unas empanadas ahí. Lo preparamos con las chicas. ¿Cómo huele? Huele, fe. Y el agua. Coca-Cola sí nos trajimos porque le hace mal al don Betón. Fresco, natural. Está bueno. Porque así me dijeron que no le diera Coca-Cola al don Betón porque le hace mal. No, ve. No, ve. Bueno. Venía, venía, venía. Bueno. Entonces, acá está don Betón calificando el trabajo también, supervisando. Ah, sí. Bueno. Ah, de veras, papá. Mira cómo se mira. Estamos echando lo que es el aguacate. El aguacate. A ver si pasa todavía el aguacate. A ver si les pasa unas empanadas todavía. Ah, bien. Por eso no. Bien, va. Ahí está Juan. A ver, mire. Juanita no se esconde. Bueno, venía. ¿A todos los míos? Sí. No sé por qué, ahorita van a ser el aguacate. Todavía hay. ¿Qué tal de calor? No hay tanto. Está nublado. Está nublado, va. Está rico el clima ahorita. Sí, hombre. Yo acá a llegar al trabajo ahorita. Ahí estaba preparando. Vamos a compartir. Le dije yo. Vamos, me dijeron. Nos venimos. Está rico usted. Sí. Ahí hay bastante fresco. Aquí hay bastante fresco. Ah, ahí. Ahí hay fresco. Aquí hay más fresco. Ah, sí. Coca-Cola, ¿no? Porque hace mal eso. Hace mal para las arritas. Sí, hace mal. Y otro. ¿Ven? Se llevó hasta la servidora. Bueno. Se me llevó hasta la servidora yo. Sí, apareció. ¿Ya viste que le pusieron un... Ah, sí. Ya le pusieron una línea. Yo creo que esa iba a quedar. Ahí iba a quedar la línea. Ahí queda la línea, va. Doble plata. Aquí hay doble plata. El último. El último ahí. Y lo bueno que es el resto de tamarines, miren. ¿Y usted? Ah, ya. Ya terminó de hacer... De repartirlo ahí. No son bastantes. Ah, ya terminaron. Ya. Ya no, ya. Hacimos triple. En triple. Bien alcanzó, va. Bien, hasta sobró. Sobró todavía. Ajá. Está show-lo. Con gusto. Sí, pues, con gusto. Yo creo que venimos a compartir una... ¿Y qué tal está sabroso? Delicioso. Está, sabroso. Está delicioso. No, pues, está bien. Provecho. Provecho, porque esto sí es como una refacción y una comida, digamos así. Ajá. Fuerza. Sí. Para que les dé así ánimo. Perfecto, hoy se van a las 7 de la noche. Ajá. Ah, las láminas. Porque ya comieron más. Muy bueno. No, pues, ya le van comiendo ya. Ya le hicieron de cemento. Yo me tengo. Ya no recuerdo cómo se llama. Esa es lo que... Esa es la columna. La columna. ¿Vos vas a poner el pavimento a los lados? Sí, para que no se... No se haga lodo. No se haga lodo. No se haga lodo, entonces... Bien, va a quedar bonito. Ya con la lámina ya se mira más chulo la casa. Ya, más allá de este que se llama. ¿Para cuántos días más o menos está? Para el... Que no la minan. ¿Para cuándo tienen el promedio ustedes? Jueves y viernes. Jueves, va. Jueves o viernes. Jueves, viernes. Jueves. Hoy estamos martes. Wow. Martes, miércoles, jueves. Sí, ya dos días, ya. Nada. Ya casi. Sí, va. Ah, ya, ya. Sí, pues, ahí está. Miren. Está viendo el molde de la chonea. Sí, ahí está el molde. ¿Qué pasó? ¿Van a comer ustedes baby? Yo solo voy a refresco Ah ya ya, ok Entonces así es como va mi casa Miren amigos Y va poco a poco porque Un solo no se puede Entonces ahí están las láminas y las vigas Están listos Solo para colocarlos Entonces estos ya están listos A echar el taquito Yo solo estoy pidiendo Deseando Ya me está esperando Ahí con ganas Si por eso estoy aquí Ajá estoy aquí Para ti también hay Hay para todos No pues aquí si Ya quedó miren Aquí no lo habían enfocado todavía No se mira bien Te mira un poco oscuro Ya va llegando La pita O no sé qué es lo que está En el cordel Si al cordel ya le van llegando Ajá Alcanzó la coca Ay si Hasta sobró la coca Mira Sobró todavía el litro y medio Seven y coca Seven y coca cola Si Eso es lo que se mira Ahora está muy bien Se mira ya no sé Hasta se mira lo que es el tamarindo Ahí por dentro El tambo Es poca lo que es tamarindo Puro tamarindo Ajá ¿Quién quiere trabajar para el baño? Ajá Un sol Que ahorita Bajo un poco el sol Ya estamos Descursos de la tarde Sí Pero sí De las 11 en adelante No se aguanta el calor Aquí Aquí si no es Ah Aquí si va a correr aire Corre, corre el viento Y lo bueno que está cerca El pozo Y tomar agua Todo No está tan lejos Ah no Todo quedó cerca ¿Ah? Ya se limpió el agua Ya ahorita ya Está buena ya No para tomar todavía no Ya soñita Todavía quiere otra limpieza Para voltearlas Para voltear su empanada Ah Va si querés ponerte dos empanadas Ahí y te lo comés No Yo digo que cuando sale el sartén Ajá Y sin casaca Que no está abusada Así se puede wey Sí Mira la cara Porque le dio risa A las personas que Que pintó el pelo A la Yasmín con la brocha Ajá Bueno Agarra más con la brocha ¿Ah? Agarra más con la brocha Agarra más Agarra con la brocha Porque solo te pasaron las manos Con la pintura En la mano Sí, pues Ay, me dio triste Sonia Porque cuando agarran Su pedacito Ay, no entiendo Bueno Voy a dejar este video Por acá Porque ya me dio hambre Entonces ahorita Voy a comer yo también Adiós 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 amigos Adiós 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 Adiós